Hola, en este video vamos a hacer un postre que se llama tiramisú, para lo cual necesitamos 4 huevos, queso mascarpone, café y galletitas de champán. Como no hemos encontrado el queso mascarpone, vamos a usar queso crema. El primer paso es separar las yemas de las claras. A las yemas debemos añadirle 50 gramos de azúcar, debemos mezclar hasta que nos queden blancas y después debemos añadir recién el queso crema y seguir mezclando. Al igual que con las claras de huevo, debemos mezclarlas con 50 gramos de azúcar hasta que nos quede en un punto tipo merengue, donde ya no se nos vaya a chorrear. Y esto lo vamos a mezclar junto a las yemas, de a poco, y con una cucharita de palo. Después el primer paso es poner un poco de la crema como la base, después añadimos las galletas de champán remojadas en café. Ponemos una capita de galletas, una capa de la crema, una capa de galletas y terminamos con una capa de crema y espolvoreamos cacao en polvo. Si hacen el postre, coméntenos como les queda. Muchas gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.